Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida En un barco navegar Serás astronauta y explorar Y ver las flores como crecerán ¿Qué es lo que vas a desear? Ven conmigo a soñar Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Como unicornio podrás volar Y como dinosaurio andarás Un mago y su varita haciendo siempre así ¿Qué es lo que vas a desear? ¿Qué es lo que vas a desear? Ven conmigo a soñar Un mago y su varita Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Hay cosas tan hermosas Si las deseas tú Y todo es posible Si así lo quieres tú Una estrella brillará Hoy tus deseos podrán cumplirse Y con las manos hazlo ya Hoy tus deseos van a cumplirse Y serás feliz Un deseo soñarás, soñarás Soñarás, soñarás Soñarás, soñarás Se hará pronto la vida Un deseo soñarás, soñarás Se hará pronto Toda la vida Toda la vida